Asofrucol es la Asociación Hortifrutícola de Colombia, una organización nacional de carácter gremial, sin ánimo de lucro y que busca fortalecer y dinamizar el desarrollo del subsector de las frutas y hortalizas en todo el país. En este convenio lo que pretendemos es profundizar en los proyectos que estamos manejando a nivel nacional. Tenemos un proyecto que se llama el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, donde uno de sus componentes precisamente es la asistencia técnica y la transferencia de tecnología a los productores de frutas y hortalizas, de los cuales es una necesidad muy sentida por parte de ellos. En ese plan lo que estamos pretendiendo es beneficiar a cerca de 18 mil productores en todo el país y se están haciendo convenios, articulaciones a nivel departamental para extender los alcances, los impactos de ese proceso. En Ocaña, con siete de los municipios que conforman la provincia, buscan potencializar las necesidades que tienen los agricultores, con miras a que tengan mejores oportunidades en los mercados ofreciendo sus servicios. Esto va hasta noviembre 30, la idea es que sea un primer piloto con la finalidad del otro año, se extienda con otros componentes, profundizando más el tema de otros encadenamientos productivos y tratando de beneficiar a más población. En tal fin, desde ayer se inició el proceso de capacitación de la mano del ingeniero agrónomo Manuel Aldana, quien cuenta con una vasta experiencia en el tema y se ha catalogado como capacitador a nivel nacional e internacional.